Tona Tín Guadalupana, Mater Nostra Regina Novizcún Tuesto laurea, signan, simbolam, Cue ninguan agua del significat Tona Tín Guadalupana, Mater Nostra Regina Novizcún Cuatre petales, cuatro regiones, Supra Matriz, Filius Divinions Tona Tín Guadalupana, Mater Nostra Regina Novizcún Oto petales, Venus Estela, que tal cual calendario mexica Tona Tín Guadalupana, Mater Nostra Regina Novizcún Tona Tín Benvenu, sacrificium et victoria Tona Tín Guadalupana, Mater Nostra Regina Novizcún 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 Toto laurea, signan, simbolam, Cue ninguan agua del significat Tona Tín Guadalupana, Mater Nostra Regina Novizcún Tona Tín Guadalupana, Mater Nostra Regina Novizcún Octopetales Venus Estelan, que tal cual calendario Mexica Donatingu Andalupanam, Mater Nostra Regina Nobiscun 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 Nostra Regina Nobiscun